¿Alguien puede negar que tanto hombres como mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Yo, Santa Sinclética, durante mi vida me dediqué a la oración y al ascetismo, renunciando a las riquezas y estatus para buscar a Dios. En mi búsqueda, encontré una igualdad profunda ante los ojos del Señor. Hoy, animo a todas las mujeres y hombres de bien a recordar que en el reino de Dios no hay distinción de género, raza o clase. Todos somos llamados a vivir en dignidad y respeto mutuo. Compartan este mensaje y digan, amén, si están de acuerdo con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la dignidad de cada persona, tal como nos enseña nuestro amoroso Creador.